Prensa Fútbol es presentado por P.F. y Experto de Polla. Hola, 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 muy, pero muy buenas tardes, jueves 16 de noviembre arrancamos el capítulo 240 de Prensa Fútbol para hablar de lo que más nos gusta con muchas, pero muchas novedades en el fútbol chileno, fútbol internacional, con un Alexis Sánchez que vuelve a la palestra porque está sonando ahí en el Barcelona, así que podría partir al Barcelona como un préstamo ahí para reforzar el equipo de Xavi. Esa es la principal noticia que se toma hoy día el capítulo hoy de Prensa Fútbol en Radio Z, donde va a estar analizando también los fichajes frustrados de los jugadores chilenos en el fútbol internacional, como le está pasando a Valver Huerta, que no pudo fichar ahí en el Palmeiras. También vamos a estar analizando las movidas de la U, lo que se resuelve hoy día en el Tribunal de Penalidades. Al fin vamos a tener resolución ahí con el caso de escritorios con Melipilla y también vamos a tener una tremenda, tremenda entrevista con el flamante gerente técnico ahí de Deportes Recoleta, Sebastián Chamagol González, que viene ahí de una gran campaña también con Iberia en la segunda edición profesional. De eso y mucho más vamos a estar hablando acá con un equipo tremendamente de lujo, con niños nuevos de los controles y Carlos Piratini. ¿Cómo estáis, Carlos? Bienvenido a un nuevo Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Qué tal? Como aguaja bien, expectante, esperando a ver qué pasa. El circo del fútbol chileno. El circo del fútbol chileno. ¿Qué va a pasar con Melipilla? Lo desafilan, lo mandan a la vez, sube directo copiapó, vamos a tener un partido de liguilla entre ocho y dos equipos, cómo le respondemos al CDF por esos dos partidos, y así un sinnúmero de preguntas sin resolver y que tampoco las vamos a resolver hoy día, claramente, pero se viene... es triste. Es que no es un circo porque el circo es divertido, esto es triste. Es triste ver cómo, si lo podía hacer mal, hazlo como el loli. Literalmente, más mal todavía. Sí, ese es el reflejo del fútbol chileno. Si lo podía hacer mal, hazlo peor. Y eso es lo que está pasando también ahora con el fútbol chileno, que se resuelve ahí con los escritorios, le dice Carlos Piratini. Es verdad, es bastante triste. Hoy día recién vamos a ver si desciende finalmente Melipilla, le van a restar los puntos por los dobles contratos, las supuestas denuncias. Melipilla contraatacó diciendo que pueden desafiliar a la U porque las pruebas que presentaron eran falsas. O sea, ¿viste eso también, Carlos? Melipilla responde que todas esas pruebas que presentó la U eran falsas y tenían que ver con su peligro ahí de descender. Y también, si se comprueba que esas pruebas eran falsas, la U podría terminar desafileada. O sea, es todo, todo un circo en el fútbol chileno. Lo vemos todos los años, no sabemos quién desciende. Ya descendió de ahí San Marcos también por un tema dirigencial. Entonces, es todo así en el fútbol chileno. O sea, acá le sacan más dinero a los escritorios que a la cancha. O sea, ¿qué dirá Donenio? Que le pueden hacer un fast check a la U y queda como mentiroso. Su institución tan púlcra, su institución tan cuidada. Que sí, la U tiene una tradición y una historia universitaria gigantesca, pero hay que saber separar las cosas ahora. Michael Clarke, ¿dónde estás? Todavía está celebrando los goles del otro día ahí en Rancagua, todavía está dando la Vuelta Olímpica. Dios mío, están preocupados de contratar jugadores. Vamos a terminar con la Universidad Católica de Ecuador, se ha transformado en la Universidad Católica de Chile, esa Universidad de Chile de nuestro país. Uno mira, uno mira, escucha, le mete un poquito de cabeza y tú decís, ya, me trajeron al técnico de la Católica de Ecuador. Me están trayendo al arquero de la Católica de Ecuador, que a lo mejor me quieren traer al volante central de la Católica de Ecuador. Están pensando en un delantero, porque lo más probable es que la regla y se vaya, y me dicen de la Católica de Ecuador. Y yo pregunto, ¿cómo terminó la Católica de Ecuador en Ecuador? No terminó nada de bien, pues no terminó nada de bien, ni siquiera fue campeón. Están pensando también en un pack ecuatoriano, porque también vendría Farabelli también, que está ahí en Independiente del Valle. Así que están buscando ahí refuerzo en Ecuador. Allá apunta el gerente técnico de la Universidad de Chile, Luis Rogero, y también el técnico colombiano, Santiago Escobar, que va a asumir ahí en la Universidad de Chile. Bueno, aprovechemos de relacionar eso, Carlos, con lo que está pasando también en la Universidad de Chile, mientras les comentamos a la gente que se siga comunicando con nosotros con el hashtag Audio Música en Radio Zeta. Los vamos a estar leyendo ahí durante toda la tarde también con Audio Música en Radio Zeta, después de ese tremendo programón de los Capos de Somos Solo Ruido. Programa de lujo que tuvimos ahí en la previa prensa fútbol, así que muy, muy bueno también. Así que seguimos leyéndolos también con Audio Música en Radio Zeta. Y tú mencionabas, Carlos, el tema de la Universidad de Chile, y me parece súper, súper importante destacar lo que está pasando a nivel futbolístico. Porque Ramón Cachilaria se va de vacaciones con la palabra del presidente. Joaquín Larribeis se va de vacaciones con la palabra del presidente. A los dos les dijeron, muchachos, vayan tranquilos porque van a estar de vuelta en la Universidad de Chile. Váyanse tranquilos de vacaciones porque los vamos a renovar. A Cachilaria le avisaron por teléfono. Sí, hijo. A Cachilaria le avisaron por teléfono que no sigue. Larribeis todavía sigue esperando, parece que tuviera el teléfono cortado porque nadie lo llama. Y mientras tanto aparece la oferta en la MLS. Y al parecer Larribeis también está con un pie fuera de la Universidad de Chile. ¿Qué te parece que dos de los que fueron los principales jugadores de esta Universidad de Chile en esta campaña complicada del 2021 también estén quedando fuera para el 2022? Rasca. Sí, es rasca. Es rasca. Si dijimos el año pasado que la salida de Esteban Paredes por teléfono de parte de Daniel Almosa era rasca, lo de la U este año es rasca. Porque si yo te miro a los ojos y te digo, guaja, quédate tranquilo que en marzo, pero dame tiempo para ver si puedo encontrar un par de oficiales más, pero en marzo volvemos con prensa fútbol en Radio Cera. Te doy el compromiso de la radio contigo, guaja, porque confiamos en ti, porque lo hiciste bien, porque además sentiste el orgullo de la pertenencia al final de la temporada y lo diste, guaja, y fuiste un baluarte y quiero estar contigo. Te lo digo a la cara. Dos semanas. Y te llamo por teléfono, flaquito, es que busca dónde jugar porque no, 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 es rasca. Es rasca y cobarde. Porque uno tiene que dar, uno, por último, agarrar de un avioncito, si no fuiste capaz de decirlo hace dos semanas, y va y le decís, flaco, o sea, es que la verdad no contamos contigo. Pero eso del teléfono lo encuentro de verdad. Es como terminar con la polona por teléfono. No, mi amor, te llamo, te estoy pidiendo el divorcio. Solo por teléfono. Es cobarde. Es rasca. Es verdad que lo encuentro rasca. Sí, sí, mira, tú estuviste en el clavo, me parece que el adjetivo es correcto. Es rasca, es cobarde, es poco frontal y poco también claro para un equipo como la Universidad de Chile también, de lo que hablábamos muchas veces, que tiene que regirse también ahí con los valores de la Universidad de Chile. Vamos leyendo a la gente también que por acá nos comenta, mira, MJ Paul nos dice, pero trajimos a Seymour, así que estamos bien, nos dice. Mira, esa es parte de la renovación también a la Universidad de Chile, que saca futbolistas, quiere traer a un nuevo futbolista y va a buscar a Felipe Seymour, que partió bien en Ojiín, pero después se terminó desinflando totalmente, no jugaba, terminó con algunas lesiones y terminó ni siquiera siendo considerado en los últimos partidos por Miguel Ramírez y esa es tu principal solución para ir a buscarlo. Mientras tanto dejaste partir a Galani, dejaste partir ahora a Cachilaria, se te va a dar a Rivey y vaya a buscar a Seymour, un futbolista que no está en su plenitud. Entonces me parece que es súper complicado. Marcelo Díaz, que muchos esperan que llegue a la Universidad de Chile, que vuelva porque dijo que se va a liberar de libertad porque no le ha ido bien, no está en planes de azul a azul. Ni siquiera piensan llamar por teléfono a Marcelo Díaz. O sea, me parece que la brújula de la U nuevamente sigue perdida pensando en la conformación del Pantel 2022. Es más, cuando dicen que Galani son en Católica, un futbolista que, un técnico que lo sepa ordenar un poquito en la cancha, con el despliegue y el fútbol que tiene Galani, rinde perfectamente. Si no llegó a la U por casualidad, llegó porque venía haciendo muy buenas temporadas, hizo una muy buena temporada 2019. Entonces llega a la U, pero el problema es que necesita que lo ordenen y llegó al caos de la U. Pero a mí parecer es un extraordinario futbolista y cuando lo ofrecieron en Católica para meterle presión a Nacho Saavedra, yo digo, bienvenido. Sí, sí. Mira, mira, por acá Roberto Ramos Poblete nos dice, ojo chicos, que lo mismo empezó a hacer San Paolo y todos saben lo que pasó después. Así que por algo hacen eso, dice también Roberto Ramos Poblete, que le tiene fe, ahí a Santiago Escobar, ahí en su renovación en el plantel, igual que a Luis Rogerio. Mario Toledo nos dice por acá, sí o sí, a la B para la otra en la Universidad de Chile. Muñoz Urrutia Paolo nos dice, si el DT no los quiso, por algo será, hay que esperar que el DT conforme el mismo su plantel y contar con los jugadores que él estime conveniente a su estilo de juego. Jorge Urrutia nos dice por acá, no siendo inter de la Universidad de Chile, siento que la directiva no aprendió la lección de la temporada 20-21. A mí me parece también, o sea, que siento que siguen todavía con el camino medio nublado. Ahora, si hay una explicación clara, por ejemplo, de Santiago Escobar, que me parece que va a ser la primera pregunta cuando arribe acá a Chile, ¿por qué no tiene considerado Joaquín Larribella en sus planes pensando que en la temporada anterior hizo 20 goles y salvó mucho a la Universidad de Chile? Porque si hay una explicación futbolística clara, va a tener que darla. Y está bien, y es válido que un técnico a lo mejor no quiera contar con un futbolista. Ahora, lo que no es válido es lo que nosotros estamos diciendo. Se va a Larribella y con la palabra del presidente, se va a Cachilaria y con la palabra del presidente y les dicen, tranquilos, los vamos a renovar y después, dos semanas después, los termináis sacando por la ventana y sin darles la cara como realmente corresponde. Ahora, a lo que vuelvo al punto anterior, si hay una explicación futbolística, es válido también, pero eso, díselo desde un principio, a lo mejor dile, ¿sabés qué? No sabemos si vamos a contar contigo, no te puedo asegurar la continuidad. Sigue analizando ofertas, pero quédate tranquilo que va a ser una de las prioridades para ver si el técnico te quiere, el técnico no. Pero no se lo dijiste claramente y ese es el gran problema de la Universidad de Chile. Es que, mira, muy criticado fue hace exactamente 10 años atrás, 11 años atrás. Pero Sampaoli, cuando llega a la U, no quería al flaco Larra, no quería a Coloschiturra, fue, se sentó con él y le dijo, chicos, váyanse. No son de mi palabra futbolístico, yo espero otra cosa, una intensidad diferente, honor de un volante central, espero lo que él tenía pensado con Seymour y Marcelo Díaz, que tenía, siempre tuvo en la cabeza Marcelo Díaz, pero necesitaba que lo madurara un poquito más en el puesto, al flaco Larra le dijo, no, ¿por qué tengo pensado esto, esto y esto? Y de frente se generó un pequeño ruido, pero el tiempo le terminó dando la razón, porque las cosas se hacen así, no se mandan recados. Uno va de frente diciéndole las cosas a las personas y al final terminó teniendo la razón. A lo mejor te pudiste haber equivocado, puede ser. Pero por último, fuiste un reciro para dar la cara. Y aquí tiene que ser de la misma forma, no por teléfono, no por mensaje de texto, no por videollamada, no por un WhatsApp, no por un mail. Uno tiene que sentarse y así como cuando lo hay a buscar para preguntarle, para contratarlo, también lo mismo tiene que hacer para cesarlo. Totalmente de acuerdo. Mira por acá con el hashtag Audio Música en Radio Z, Luis Cleteros nos dice, si se concreta lo de Melipilla sería un chiste, en la A y en la B dos descendidos por secretaría, cero seriedad en el torneo y pésima imagen para el extranjero. Comparto plenamente lo que dice acá Luis Cleteros, sería una pésima imagen, una pésima señal que también los torneos se terminan resolviendo todas las semanas, todos los años por los escritorios, porque la gente va a empezar a pelear así. O sea, la U ingresó esta denuncia contra Melipilla cuando estaba peligrando su permanencia en la primera. Si no, la U no hubiera estado peleando esta permanencia, en ningún momento se ingresa esta denuncia contra Melipilla. Entonces, me parece que también hay que empezar a ajustar los protocolos. No puede ser que por conveniencia hagamos o no hagamos la denuncia. No puede ser que pasen dos semanas y recién vas a resolver el torneo. Las denuncias se hacen durante el torneo. No puede ser que termine el torneo, está jugando una liguilla de promoción, la termina suspendiendo y recién vamos a analizar una denuncia contra un equipo. Me parece que también tienen que establecerse esos protocolos, tiene que ser mucho más claro el fútbol chileno y terminar ya con esta chacota que es un desorden. Es cualquier cosa que el mundo entero lo está viendo como nos dice Luis Cleter. O sea, imagínate, terminan hoy día desafiando a Melipilla. Desciende Melipilla, Guachipato que está descendido en cancha va a pasar a jugar la liguilla de promoción. Curicó que está jugando en la liguilla de promoción se salva automáticamente. Copiapó no sabe contra quién juega. Entonces, córtala. O sea, sería una chacota total la del fútbol chileno. O sea, es que claro, ¿qué vas a hacer? Porque yo qué diría, sí, baja Melipilla, sube Curicó. O sea, perdón, sube Copiapó el toque. Pero no, porque te estáis cagando también a... Le estáis cagando una mala pasagua a Chipato. Entonces, ya es como... Y los equipos vuelven a entrenar la primera semana de enero. Y no te tienen idea si estáis en la A, si estáis en la B, si te desafían, guay. Cada un jugador, no sé, un camarón. En Melipilla. Y era un precio muy... El volante de contención de un equipo de primera que de un equipo de segunda. ¿De acuerdo? Tenés que negociar premios, tenés que negociar sueldo. Y eso se lo están pasando por la soberana espalda. Donde nunca iba el sol. Entonces, de verdad, es horrible. Es horrible cómo se han manejado. Cómo se manejan, cómo se están manejando y cómo lo están haciendo. Y el gerente de competiciones, Don Pablo... No, aquí el único que tiene el culpado es Caigado. Todos los demás tienen culpa. Porque Caigado solamente en la selección china. Pero esto demuestra la cagada que tienen en no separar la federación de la NFP. ¿Cachai? También es toda la crisis institucional del fútbol chileno. Y están sacando los peores. Porque la denuncia contra... Imagínate. Te pongo en el siguiente caso. Católica perdía con Everton. Colo-Colo le ganaba a Antofagasta. Quedaban igualados en puntos. Desafilian hoy día Melipilla. Juegan un partido de definición Católica y Colo-Colo y lo gana Colo-Colo. Y Colo-Colo es campeón. Desafilian a Melipilla. Los puntos pasan para los equipos rivales. Ups. Católica habría terminado tres puntos arriba que Colo-Colo. Por suerte. Por suerte no se vio. Pero cacha el nivel de cagadita que tendrían. No, sí sería. Sería. Es un circo. Por eso a mí de verdad me termina aburriendo hablar y darle vuelta a lo mismo. Esperemos que hoy día se resuelva de buena manera y que al fin podamos tener claridad qué es lo que va a pasar en el fútbol chileno. Si vamos a tener 18, si vamos a tener 17 equipos en primera. Si va a descender van a desafiliar a Melipilla. Y entre medio también hay harto Cahuin en Melipilla también. Porque los futbolistas salen y emiten un comunicado diciendo también que ahí el hombre que denuncia, se me fue el nombre, Valentini. Valentini lo habían echado de Melipilla también por haber estado en estado de ebriedad en un partido de Melipilla. O sea que era el gerente técnico y lo terminan echando porque llegó en estado de ebriedad alentada a los jugadores rivales, que tenía futbolistas también como representantes. Entonces al final este todo un circo malo y que me parece que ya le dedicamos demasiado un minuto y perdemos demasiado un minuto de circo malo al fútbol chileno. Me parece que lo que deberíamos poner el foco nosotros Carlos Piratino y Díaz es la posibilidad de Alexis Sánchez de llegar al Barcelona. Porque apareció como una sorpresa. Nosotros estamos viendo un Alexis Sánchez que no tiene continuidad en el Inter. Apareció el otro día con una asistencia, un gol ahí en la golea 4-0 sobre el Haigler. Y de repente aparece la noticia del diario Sport en Barcelona, en España, que Alexis Sánchez tiene un principio de acuerdo para regresar al Barcelona. Sería un préstamo ahí de Alexis Sánchez para regresar ahí a este Barcelona bien complicado de Xavi. Una noticia del diario Sport que uno le da la validez porque el diario Sport es como el medio oficial del Barcelona. Hay que pensarlo en el Real Madrid y es lo mismo con el diario Marca en España. El Barcelona tiene el diario Sport y Mundo Deportivo como sus medios ahí, sus brazos ahí que son los voceros para los hinchas. Y me parece que son prácticamente medios oficiales. Y ahí su editor escribe una nota diciendo que Alexis Sánchez tiene un principio de acuerdo entre el Inter, Barcelona y el Sevilla también porque aquí está involucrado Luke de Jong que también pasaría al Inter de Milán y Alexis volvería al Barcelona. ¿Qué te parece esa opción de ver a Alexis de nuevo con la camiseta azulgrana en la Liga Española, Carlos? Yo creo que la haría bien porque llegaría con otro estatus, no con el mismo estatus que llegó cuando fue al Barcelona la primera vez, que fue una apuesta y que creo yo terminó cumpliendo de muy buena manera. Ahora, claro, este acuerdo es la segunda opción para el Xavi. Porque por sobre está Ferran Torres que juega en el Manchester City y que lo quiere y que Xavi lo quiere a él y es su primera opción. Es más, dijo Xavi, si lo podía traer a los dos sería espectacular. Pero todos sabemos que las lujas en el Barcelona no dan para. Es más, ayer veía un reportaje donde se criticaban los sueldos del Barcelona, lo que gana Dembélé, lo que gana Neto, que es el arquero reserva, está por sobre cualquier media y por eso el Barcelona tiene Lucas para poder contortar con el famoso fair play financiero tanto de la Liga como de Europa. Creo que sería un paso, a mí me gustaría volver a verlo en España, Alexis Sánchez. Tenía espacio, tenía libertad para jugar y ahora en la posición que juega Alexis Sánchez podría ser de mucho aporte para el fútbol que quiere implementar Xavi pensando en el cierre de la temporada 21-22 y la próxima temporada 22-23. En este esquema del Barcelona podríamos verlo prácticamente como un centro delantero o también como un enganche también en los esquemas que está proponiendo Xavi porque está jugando con un 4-3-3 o con un 3-4-3 que está ocupando ahí de repente de enganche cuando juega con el 3-4-3. A Frankie de Jong, el holandés también, el neerlandés en este caso, que está jugando ahí como el Láser, que era un volante un poquito más retrasado. Y ahí Alexis podría tener cabida, hay que recordar también que ayer se confirmó lo del retiro del Kun Agüero, una opción menos también para Xavi en la delantera del Barcelona que se retira el Kun Agüero por esta arritmia cardíaca que se le detectó hace un par de semanas y se retira ahí tempranamente el Kun y pierde una opción de ataque. Dembélé que pasa lesionado en el Barcelona. Lo que tú decís, Carlos, es verdad. Xavi quiere a Ferran Torres, pero de ahí a que estén las lucas, que le dé al Barcelona que tiene una planilla de salarios muy alta, no tienen lucas de dónde sacar. Entonces, por eso, ahí entra esta sesión con el Inter y Alexis Sánchez, que también tiene un sueldo muy alto, pero eso lo va a seguir pagando el Inter. El Barcelona va a seguir pagando también acá a Luc de Jong cuando haga el traspaso también a esta sesión. Entonces, ahí entra en todas estas partes y no va a significar un costo mayor para el Barcelona el fichaje de Alexis. A mí también me gusta, me gusta verlo en el fútbol español. Comparto contigo que puede tener mucho más espacio, es menos intenso que el fútbol italiano, es mucho menos recio que el fútbol italiano. Y ahí vimos una gran versión de Alexis Sánchez. Mucha gente se olvida y cree que el paso de Alexis por el Barcelona fue un fracaso. Y no, competía con tremendas figuras como Messi, como Neymar, como Pedro, que competía habitualmente ahí en la delantera con Luis Suárez también, el niño maravilla. No, Luis Suárez llegó después. Pero tenía ahí una delantera tremenda con Lionel Messi. Y Alexis se ganó un lugar. Y si no era titular habitual, cuando entraba generaba mucho, mucho, mucho año también ahí en el Barcelona, y marcó muchos goles en esos tres años que estuvo ahí. Y obviamente eso le sirvió mucho, porque ahí, de la mano de Guardiola, de Villanova, también del Tata Martino, creció mucho futbolísticamente Alexis Sánchez, y eso le permitió después tener esa tremenda, tremenda campaña con el Arsenal, cuando ya da el salto a Inglaterra. Pero ahí en Barcelona, lo que hizo Alexis a mí me parece que fue notable, y no fue para nada malo, como muchos creen. No, te gustó un buen pasar en el Barcelona. Claro, tuve la mala suerte que con ese Barcelona vivió una etapa como de transición, porque claro, el primer año con Pep Guardiola, ganan la Liga, pero no logran ganar la Champions. Se van tempranamente, se van eliminados por el Bayern Múnich. Luego viene todo el tema de que se va a Guardiola, entra, ¿cómo se llama el...? ¡Ay, se me acabo de olvidar el nombre! El técnico que era la Liga, Pito Villanova. Claro, viene la enfermedad de Pito Villanova, asume nuevo técnico, entonces, claro, pero Alexis Sánchez tiene destacada participación. O sea, en Clásico le hace dos goles al Real Madrid, y no cualquier gol. Le hace el 1-0 en su primer partido contra el Real Madrid por la Liga, le hace el 1-0 en el Santiago Bernabéu, y después le hace un pedazo de golazo, en el Nou Camp, al año siguiente. Tiene goles trascendentales, recordemos que el Barcelona, en la última temporada, Alexis Sánchez, era campeón hasta el minuto 82, cuando se le ocurre a Godín meter un cabezazo, pero el pelotazo de gol que metió Alexis Sánchez en el 1-0 contra el Atlético de Madrid en ese partido es impresionante. Hizo tres goles por partido, inclusive con tiros libres incluidos. Le tocó jugar una temporada donde Lionel Messi tuvo cuatro meses lesionado, y fue protagonista. Entonces, claro, le tocó con grandes futbolistas compartir puestos. Estaba Neymar, estaba Pedro, estaba el Guaje Villa, y estaba Alexis Sánchez, y entre esos cuatro tenían que ocupar dos puestos porque el de Messi no lo tocaba a nadie. Y fue titular en varias ocasiones y fue importante en varios momentos. Y por ende, se recuerda mucho y se le tiene mucho cariño. Y en Barcelona lo destacan. No es Messi, no tiene la historia de Luis Suárez, menos de Puyol, Chávez Iniesta, o Viqué, pero sí es un futbolista que aportó a la consecución del logro del Barcelona. En total hizo 47 goles en las tres temporadas que estuvo Alexis Sánchez ahí en el Barcelona. Igual son muy buenos números también, lo que decís tú, goles importantes en Clásico. O sea, yo me acuerdo perfectamente el día que hace un gol de tiro libre que se reían mucho en Barcelona porque para que pudiera patear un tiro libre no tenía que estar Messi, no tenía que estar Iniesta, no tenía que estar Chávez, no tenía que estar Neymar. Tuvieron que caerse todo eso antes que Alexis pudiera patear un tiro libre. Patear el tiro libre y hacer el gol, pero tenía que correr una lista tremenda que en cualquier equipo era mucho más fácil y eso es lo que le pasó a Alexis Sánchez que compitió, como decís tú, Carlos, con grandes figuras y dejó grandes recuerdos también ahí en el fútbol español como andando ahí vistiendo la camiseta del Barcelona. Vamos leyendo la gente que dice acá también en relación a la participación de Alexis Sánchez, la posible vuelta de Alexis Sánchez ahí al Barcelona que se podría dar ahora en el mercado invernal de Europa, en enero podría ser el retorno de Alexis. Mira por acá, Luke Rey nos dice yo creo que puede resultar de dos maneras, va y se lesiona más seguido que Dembélé o va y se transforma en un jugador que aporte y puede llegar a ser el eje de ataque con Memphis y de paso se transforma en un jugador querido para volver en un momento complejo. Hay que recordar que también el Barcelona ya aseguró el retorno de Dani Alves también, así que Xavi está buscando ahí a jugadores que conocen la camiseta del Barcelona, que vienen a un precio barato por así decirlo y que pueden ser un aporte conociendo la interna del Barcelona. Vania Molina nos dice que ojalá vea a Alexis Sánchez también ahí con la camiseta del Barcelona. Sam Socker dice no me gustaría verlo acá de nuevo con el Barcelona, que siga en el Inter. Rigo Guentemilán dice la verdad lamentablemente Alexis viene en bajada, habrá que ver si con las lesiones jugará la temporada completa o si pasará en el banquillo nos dice por acá Diego Aravena. Perdón, perdón, ¿quién es el que dice que Alexis viene en bajada? Déjame volverme porque se me pasó ahí el mensaje. Rigo Guentemilán. Amigo, Alexis Sánchez ya tiene 32, 33 años, ha tenido lesiones y ha pasado por los más grandes. Es como que dijéramos que en este momento Cristiano Ronaldo ya no hacía lo bueno que hacía antes. Obvio, ya sabemos que Alexis Sánchez ya pasó el pick de su carrera futbolística y deportiva pero sigue rindiendo a nivel europeo como muchos jamás lo van a hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Mira por acá Diego Aravena el último que vamos leyendo también en esta pasada de la gente que opina en relación al retorno de Alexis Sánchez también al Barcelona. Diego Aravena nos dice no, no me gustaría verlo en el Barcelona más allá de que pueda ser titular. Inter tiene muchas opciones de pelear el título en la Serie A más Copa Italia y están en octavos de Champions versus un Barça que no aspira más a clasificar a Champions con suerte. Hoy solo le alcanzó para jugar Europa League. No creo que sea un paso adelante en la carrera de Alexis Sánchez. Mira, yo discrepo ahí un poquito. Yo creo que ahora más que pensar en un paso adelante en ganar muchos títulos Alexis Vidal todos estos futbolistas de la generación dorada del fútbol chileno pensando en la selección tienen que buscar continuidad tienen que tener rodaje tienen que jugar eso es lo que tienen que buscar. Ya consiguieron todos los títulos que podían conseguir a nivel de club a nivel de selección. Si queremos prolongar las carreras de ellos y que es lo que ellos buscan también para seguir en el alto nivel tienen que jugar tienen que tener rodaje y eso me parece que se lo puede dar el Barcelona a Alexis Sánchez porque en el Inter sigue siendo una opción secundaria para Simón Insagi detrás de Lautaro apareció Tzeco entonces tenéis menos opciones donde jugar en este Inter de Milán y me parece que si llega al Barcelona va a ser súper bien valorado llegar en un momento complejo malo económicamente malo deportivamente que eliminado de Champions que va a jugar la Europa League me parece que lo de Alexis puede ser mucho más importante para él desde lo anímico y para ganar continuidad que también a nosotros nos sirve mucho pensando en la selección chilena porque las lesiones de Alexis que se dan ahora es por la falta de continuidad Alexis no juega una temporada completa desde que está en el Manchester United desde que salió del Arsenal que Alexis no ha tenido una temporada completa jugando de buena manera llevamos cuánto cuatro años que Alexis Sánchez no juega regularmente una temporada como debería ser y como lo hacía antes me parece que eso es lo que le puede dar el Barcelona y podemos recuperar a Alexis Sánchez en una buena forma física y futbolística ahora yo creo si me gustaría llegar al Barcelona pero en el actual momento del Inter donde Joaquín Correa es un aporte pero no se consolida donde Edi Inseco es más o menos es otra característica futbolística que Alexis Sánchez y donde el único que es titular indiscutivo yo no sé qué es lo que hará que la un muerto Martínez no hay más eso es lo que tienen en estos momentos porque Sensi no se ha podido consolidar hay un par de jugadores jóvenes quizás con uno o dos partidos más como el que tuvo el fin de semana contra el Cagliari podríamos tener un Alexis Sánchez titular y titular y titular titular porque a mi parecer bajo mi visión Alexis Sánchez le entrega más colectividad y más fútbol al Inter de Milano más de lo que lo puede hacer seco que claro seco lo metía en el área pero choca mucho con Lautaro Martínez Lautaro Martínez si le da un pase a 25 metros del área no tiene un pase bueno el retorno del balón un balón bien jugado no supera el 30% claro te llegan tres pelotas en el área y te hace dos pero por característica yo creo que Alexis Sánchez podría abrirse un espacio mayor en el Inter de Milano este año yo creo que aquí coincidimos los tres con Niño Nuevo también que Alexis Sánchez una posible vuelta al Barcelona dedito para arriba no es malo en la carrera Alexis Sánchez o si sigue en el Inter o si pasa al Barcelona dedito para arriba para Alexis Sánchez y ojalá ojalá que tenga la continuidad que necesitamos porque pensamos en la selección chilena y en enero que tenemos esos partidos decisivos con Argentina y con Bolivia ojalá que Alexis Sánchez llegue bien físicamente y futbolísticamente y ojalá ese impulso se lo pueda dar el Barcelona también ojalá que se concrete este traspaso para Alexis Sánchez este préstamo esta vuelta ahí al fútbol español un fútbol que le acomoda mucho más para sus condiciones y menos menos riguroso de lo que está haciendo el fútbol italiano donde cuesta un poquito más que son más duros que hay mucha más pierna dura y para un futbolista que está muy golpeado que no está bien físicamente le termina costando mucho más el calcio que lo que puede ser el fútbol español Carlos Pilar Pregúntale a Erick Pregúntale a Erick ¿Te parece? Sí Erick Pulgar que retornó después de no haber jugado desde el 18 de octubre ayer sufrió un golpe en el tobillo pensamos mucho pensamos mucho las primeras informaciones que llegaron desde Italia que era un corte del tendón de Aquiles pero el técnico Vincenzo Italiano dijo que era nuevamente el tobillo que tenía lesionado que no estaba al 100% pero un golpe que lo puede dejar ahí un buen rato fuera de carrera a Erick Pulgar también pensando en la selección chilena y eso también es preocupante Carlos Oye impresionante lo nacionalista cuando hablamos de patriotismo nacionalismo un técnico italiano que se llame Italiano que se llame Italiano es como podríamos no sé Gabriel chileno José Antonio chileno igual teníamos Dani Chilean ahí en la nueva ola así que también tenemos lo nuestro pero era un joven este joven se llama Italiano su apellido ¿cuál es tu apellido? Italiano no bueno no sé quién lo sabe del país que vení no es como yo lo aplaudo te parece Carlos que hagamos un corte y después seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z ya viene nuestro amigo Sebastián Chamagol González para hablarnos del nuevo proyecto Recoleta vamos a estar hablando de las movidas del fútbol chileno el fichaje frustrado de Valver Huerta también y mucho más hagamos un corte y seguimos con más Prensa Fútbol en Radio Z este jueves 16 de diciembre ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? tranquilo PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos disfrútalos en sus variedades pastel de choclo PF Listo pastel de papas PF Listo porotos estilo casero PF Listo lentejas estilo casero PF Listo charquicán PF Listo los más ricos platos caseros se disfrutan mejor junto a PF Listo Salva tu día con PF se dicen muchas cosas de nuestra generación que son muy individualistas frágiles o que estamos dormidos pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color y sabor a todo porque somos puro carácter escudo hecha con cuerpo color y sabor escudo hecha con carácter carácter es disfrutar con responsabilidad producto para mayores de 18 años esta navidad Chocolatería Entre Lagos nos invita a unirnos bajo el lema paz, amor y chocolate ingresa a chocolateriaentrelagos.cl y conoce los diseños de sus envases de figuritas y cajas de regalo que te entregarán un mensaje especial un bello ecosistema natural de la Patagonia chilena inspirado en la capacidad de resiliencia de la naturaleza para enfrentar los desafíos y adaptarnos a los cambios viejitos pascueros de mazapán campanitas colgantes y figuritas de chocolate que nos llaman a soñar con la magia de un nuevo comienzo y de dulces sentimientos busca tus entrelagos y regala toda la dulzura del sur a tu familia seguimos con Prensa Fútbol en Radio Z jueves 16 de diciembre hacemos el capítulo 240 aquí hablando de lo que más nos gusta del fútbol la gordita regalona el fútbol ahí y también los invitamos a todos que vayan a futboldeculto.com la tienda de Prensa Fútbol donde encuentras todos los regalos todas las cosas que necesitas para esta Navidad los regalos para el amigo secreto ahí futboldeculto.com la tienda de Prensa Fútbol ahí en Instagram arroba futboldeculto así que anda ahí y encuentra los mejores regalos para esta Navidad y Carlos Piratini yo te quiero decir a ti que estáis pensando en las vacaciones ya estáis pensando con ganas de escaparte conectarte y quieres conocer los sabores típicos y tradicionales de Estados Unidos pero no tienes tiempo ni dinero para viajar para allá tranquilo porque receta del abuelo pensó en ti y en todos también porque está la hamburguesa sabor americano que con una sola mascada te transportará ahí a Gringolandia para ahí con la hamburguesa sabor americano receta del abuelo yo sé que fuiste a mirar a la cocina y ya viste tu receta tu receta hamburguesa sabor americano receta del abuelo en el refrigerador y listas para tenerla en este almuerzo el jueves 16 de diciembre yo también acá tengo mis platos de PF listo también así que en cualquier momento saco una lasaña boloniesa que son esos platos espectaculares de PF listo que no necesitan refrigeración que los mete al microondas los mete al horno y en un par de minutitos están listos son libres de sello y son tremendos tremendos para acompañarte a la hora del almuerzo y muy pero muy salvadores también la mejor calidad con PF listo y la hamburguesa sabor americano de receta del abuelo Carlos Pieratini los mejores platos los más ricos sobre todo en estos días que no tenéis ganas de cocinar vamos con PF listo basta incluso para allá le decís como debás somos cuatro ¿qué querés comer para allá? lasaña tú pastel de papas ya tú una hamburguesa ya listo si al final no le importan los cabros chicos del viejo no le interesa algo y qué mejor trae con receta del abuelo y PF listo también para acompañarte en esta navidad hagamos un repaso rápido Carlos de las noticias que no han no han llamado la atención en la última hora mientras se conecta ahí Sebastián González para conversar con nosotros Eduardo Vargas fue campeón ahí también en Brasil nuevamente campeón Eduardo Vargas sumó una triple corona ahí con el Atlético Mineiro así que campeón de la Copa Brasil Diego Valdés llega a la América de México así que también va a estar ahí siguiendo el legado de lo que en alguna vez fue Carlos Reynoso Iván Zamorano Reynaldo Naya Diego Valdés llega ahí como figura a la América de México después de una gran campaña en el Santos Laguna y si hablamos de grandes figuras Carlos Piratini en cualquier momento aquí empezamos a conversar con nuestro amigo Sebastián González que está asumiendo como gerente técnico de deportes Recoleta después de una campaña ahí con Iberia y hablamos de las movidas del mercado de bases Carlos y lo de Valor Huerta se termina frustrando por un tema médico ¿qué te parece esta caída en el traspaso de Huerta al Palmeiras de Brasil? Yo creo que se lo podemos preguntar a Sebastián después pero a mí tiene que ver con tratar de bajarle el precio no tiene otra no tiene porque un futbolista que le juega todo el año que le critican una operación que tuvo cuando tenía 20 yo creo que es parte del muñequeo para tratar de bajar el precio ya lo hicieron ya lo han hecho con otros futbolistas en otras partes y creo que ahí es una movida de buscar un futbolista que les pueda rendir pero que no sé si están dispuestos a pagar la plata que les están pidiendo por el 80% del pase si totalmente y me acordé de los casos de otros casos frustrados de futbolistas chilenos que nosotros ayer lanzamos una nota acá en Prensa Fútbol cuando se cae esto de Valver Huerta te acordáis del tiro de Gonzalo Fierro te acordáis cuando lo pide Claudio Borges en Boca Juniors y le dice que había tenido por un problema ocular no lo contratan porque Fierro había asistido operado hace mucho tiempo antes de un emprendimiento de retina pero ya estaba sano no tenía ningún problema y Boca lo termina descartando porque también era un futbolista que no querían pagar ahí el precio que pedía el Flamengo a Pepe Rojas le pasó también cuando el Botafogo lo quiso le hicieron las pruebas médicas y lo terminan descartando por un supuesto problema cardíaco y todos estos problemas médicos después se terminan descartando porque los futbolistas siguen jugando sin problema o Benjamín Kusevich que en algún minuto lo quiso el Dinamo Zagreb y lo terminan descartando por una supuesta lesión en el todillo yo creo también que tiene que ser como decís tú es un tema de negociación de tratativas de buscar bajar los precios y acercar posiciones porque de repente no están tan convencidos de pagar el dinero que los clubes chilenos están pidiendo por sus futbolistas absolutamente yo creo que por ahí pasa así que creo que es tiempo al tiempo ahora un agrado para la gente católica que Valerio Huerta se quede porque es el defensa más regular que tiene en estos momentos y ahí está con nosotros ya listo y conectado el nuevo gerente técnico de Recoleta después de dejar ahí Iberia de Los Ángeles también está con nosotros y le damos la bienvenida al gran Sebastián Chamacol González ¿cómo está ahí Sebastián? bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z ¿cómo están amigos? un placer saludarlos un placer acá estar conversando con ustedes oye estábamos conversando recién lo que le pasó a Valerio Huerta te tocó a ti alguna vez un problema similar de ver a un futbolista como en este caso Valerio Huerta que por los exámenes médicos lo terminan descartando el fichaje ¿es una movida ahora que tú estás ya desde el lado dirigencial ¿es una movida de repente que se busca para bajar los precios de los futbolistas? yo creo que es una medida muy válida sobre todo cuando en jugadores en los traspasos hay montos altos y cuando de repente hay algún antecedente creo que es súper necesario hoy en día asegurarse a nivel institucional el que el jugador por lo menos pase unos exámenes básicos y tampoco que son exámenes tan rigurosos y desde ahí si yo lo llevo a los años cuando me tocaba jugar a mí en los clubes que estuve que fueron varios la verdad que fueron muy pocos los clubes los cuales se daba eso se daba eran más exámenes físicos más que que por ahí que te revisaran la rodilla te hicieran algunos exámenes a medida que ha pasado el tiempo un poco hay algunos clubes que se han ido profesionalizando más en eso y le da mucho más énfasis lamentablemente por Valver porque era la verdad un paso importante también en su carrera pero es parte del juego es parte de lo que él necesitaba pasar en este caso para ser contratado por un equipo como el Palmeiras oye oye Sergio metámonos rápidamente en tu llegada yo me entré hace una semana conversando con un amigo que trabaja en Barnestia que está ahí casi en Recoleta se va mucho también yo creo por la amistad que tenéis con Felipe Núñez y por el proyecto que creo que es de los proyectos de equipos pequeños que llevan siete años en el fútbol profesional como más ambicioso en el mediano y largo plazo A ver se da por varios puntos mi llegada primero es inevitable la amistad la cercanía con Felipe yo ya había tenido conversaciones con la gente de Recoleta el año pasado cuando yo estaba en esta búsqueda de insertarme en el rol en el cargo a mí me tocó presentar por ahí algunos proyectos en algunos equipos también de segunda división en los cuales no tuve mayor mayor consenso o mejor dicho no estaban las condiciones porque una categoría de la segunda división en las cuales la mayoría de los clubes no la mayoría todos los clubes no tienen no tienen recursos es muy difícil tener un recurso humano grande en un club o contratar a lo mejor un director deportivo un creyente deportivo entonces yo ya cuando conversé con Recoleta yo ya tenía prácticamente abrochado o tenía de palabra el asumir en Iberia porque yo ya venía trabajando de manera externa hasta bueno la llegada de Eduardo al plantel entonces ahí fueron las primeras conversaciones pero ahí quedó yo asumí en Iberia el cargo y este año más allá de todo el aprendizaje de todo lo que a mí me sirvió para yo ya traía un poco la práctica perdón la teoría pero me faltaba esa práctica y yo sabía y entendía que la segunda división me podía permitir el aprender mucho en eso llegué a un club como Iberia que creo que uno de los clubes más ordenados a nivel financiero en las tres categorías o sea un equipo que yo aprendí mucho con la presidenta con la gente que trabaja el cómo ir manejando un club en ese sentido incluso con pocos recursos dicho eso se da el hacer una buena campaña estuvimos peleando imagínate también con Recoleta tiene el premio mayor obviamente el equipo de Felipe el equipo de Recoleta Asciende y yo ya venía dando vuelta el tema de mi continuidad por muchas razones personales familiares fue un año en el cual yo no me pude ir a radicar a Los Ángeles por consiguiente los viajes fueron eternos se suma también a un accidente que yo sufrí también por abril abril mayor camino de Los Ángeles para acá un día muy lluvioso entonces eso ya fue un poco restando el continuar y además algunos ofrecimientos que tuve de tres clubes literales así conversaciones ya concretas para asumir el rol en un equipo de primera otro que está por ahí compitiendo por quedarse o no quedarse en primera en primera vez otro de primera vez y ya la conversación más directa con Recoleta y para resumirte claro me termino quedando y aceptando la propuesta de Recoleta por un proyecto que tienen pensado porque ellos hoy día están muy aterrizados saben que dieron un salto importante pero hay que mantenerse entonces el primer objetivo la continuidad de Felipe la continuidad de algunos jugadores que ya vienen trabajando dos años prácticamente con Felipe y a eso tratar de complementarlo para mantenerse ese es el primer objetivo de este equipo el ojalá no volver nuevamente a la segunda división y desde ahí tratar de ir pavimentando un proyecto también a largo plazo en una comuna que tiene la verdad mucho potencial mucho potencial un club en Santiago que se pueden hacer muchas cosas y que por lo menos la familia Mazú quienes están detrás del club tienen objetivos muy claros y eso para uno dentro de que se inserta en un proyecto como director deportivo mejor dicho como gerente deportivo es súper interesante Santiago Pati era clave esta experiencia que tuviste en Iberia esta temporada porque lo mencionaba y fue de aprendizaje tú tenías la teoría pero también por el nombre perfectamente tú podrías haber apostado a llegar a partir desde un equipo de primera pero preferiste hacer el camino largo partiste en segunda división profesional ahora da el salto a la primera vez ¿crees que era necesario hacer ese recorrido para llegar a lo mejor con más experiencia en un futuro a un club de primera división una selección chilena o quizá al extranjero ¿era necesario ese crecimiento porque hemos visto que muchos clubes de repente ponen a distintas figuras como director deportivo gerente técnico pero no tienen las capacidades no tienen los conocimientos porque tú mismo te has preparado mucho tiempo para hacer esta función no tienes las capacidades y muchas veces esa función del director deportivo se termina perdiendo porque se confunde con el técnico se mete el presidente y desapareces a la voz y no en el fútbol chileno no se termina desarrollando me parece que tú decidiste hacer este camino largo para llegar con toda la herramienta a un futuro a una división más superior por así decirlo absolutamente estaba muy consciente primero que todo de que yo asumí algo para mí me fui preparando fui interiorizándome mucho con respecto a lo que era el cargo a entenderlo a ir buscando herramientas para poder en algún momento insertarme en algún club pero sabiendo que tenía que empezar desde las bases a aprender a insertarme en el medio en el ecosistema mismo de lo que son los clubes pero sobre todas las cosas en definirme que yo este cargo de gerente deportivo yo lo veo como una carrera para mí es una proyección para mí es una carrera creo que eso marca un paso quizás lo que tú acabas de mencionar claro los clubes hoy día ante la necesidad bueno quizás no estamos haciendo las cosas bien en la parte deportiva ya pongamos a un ídolo del club el ídolo del club quizás a lo mejor sin una mayor preparación o entendimiento del cargo el contexto institucional lo acepta pero al final eso tiene un corto plazo un corto plazo de duración porque tampoco hay muchos personajes en este caso que no se definen con respecto y no lo ven como una profesión porque tienen el curso técnico ellos están mirando con la visión de querer ser técnico como no les sale nada con respecto a ser director técnico así que mejor tengo la oportunidad de gerente deportivo vamos con la visión de ser director técnico cuando no no es compatible o quizás están en los medios o no sé yo creo que que eso para mí era fundamental yo eso lo tenía claro y de ahí fui marcando un objetivo entonces la verdad que fue más rápido quizás de lo que me imaginé yo pensé que se podía proyectar mucho más incluso estando en la segunda división pero lo he demostrado este año un poco el cómo yo proyecto también esto el cómo yo lo comunico me imagino yo también un poco conociéndome cómo soy yo como profesional como persona se fueron abriendo puertas entonces ahora doy un salto importante porque ya conocí lo que es la segunda división ya conocí lo que es el paño prácticamente de cómo se maneja y ahora me toca convivir este año por lo menos ojalá durar más pero este año con lo que es Deportes Recoletas en una primera vez entonces de ahí uno va conociendo va relacionándose va demostrando también a través del profesionalismo a quienes mandan los clubes porque yo siempre yo soy a ver muy claro en este concepto un buen director un buen gerente deportivo atrás tiene que tener un buen presidente si no la verdad que no funciona ¿por qué? porque si los presidentes los dueños de los clubes no entienden para qué traen ese cargo o para qué está ese rol o ese empleado del club no tiene ni pie ni cabeza no tomas decisiones no funcionas pierdes jerarquía etcétera 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 si no tienen claro dónde ponerlo dentro de un organigrama del club pasa lo que tú mencionas que se confunde qué es viene para qué para ser director técnico viene para para armar el plantel viene para qué sé yo no sé para diversas razones cuando el cargo en lo más específico no tiene nada que ver con eso perdón Carlos perdón Carlos y pasa también con los técnicos antes de preguntar el comentario y pasa también con los técnicos que muchas veces le temen a este gerente deportivo cuando es técnico y está mirando de reojo que no me quite la pega que no me vaya a quitar la pega entonces también eso termina confundiendo ahí los cargos también en los distintos clubes Carlos y ahí dejé un poco la puerta abierta porque es por ejemplo la situación lo comentamos cuando estuvimos hablando hace 6-7 meses atrás y que tenían la opción de llegar a Colo-Colo y vemos que en Colo-Colo está pasando exactamente lo mismo donde Daniel Morón tiene un cargo ostenta un cargo pero no tiene el privilegio o la facultad de tomar decisiones porque tiene que ir donde un directorio que además todos sabemos que está completamente partido está dividido para poder contratar un jugador o finiquitar a otro entonces además se te alargan los tiempos se aportillan las decisiones entre uno y otro y al final no llegáis a un buen resultado muchas veces que creo que es ideal que el gerente técnico que es un tipo que está vinculado con el fútbol que maneja temas de finanza de administración y técnicos y que hace un proyecto deportivo para la institución finalmente y decir allá queremos llegar y yo creo que por ahí tiene que estar empecinado el cargo a mi parecer y yo creo que tú en ese sentido la tenís bastante clarita por lo que queréis lograr y por eso que en ese momento dijiste yo le voy a decir que sea Colo Colo por mi identificación pero no están dadas las condiciones en un momento donde me dijiste si es que si no tienen claro desde la cúpula directiva no estoy hablando solamente de Colo Colo sino que de muchos clubes en este caso del fútbol chileno no tienen claro el objetivo la visión que quieren para la institución ese cargo termina siendo la verdad honorífico sí o mejor dicho un empleado más no más pero sin las facultades sin la toma de decisiones y sin poder estructurar lo que realmente requiere el cargo que tiene que ver netamente en lo deportivo entonces acá yo creo que que es súper importante tener estos estos espacios por ejemplo ustedes me hablan del cargo en específico de tener estos espacios de poder también que el hincha lo vaya entendiendo que los dirigentes lo vayan entendiendo que los mismos directores técnicos como tú dices lo vayan entendiendo incluso los jugadores los representantes todos los que están en este ecosistema vuelvo a repetir lo mismo de nuestro de nuestro fútbol porque el cargo hoy día es cada vez más necesario en los clubes modernos es cada vez más necesario porque es un punto de inflexión en un club deportivo porque te ordena la parte deportiva porque acá súper importante la confianza y la confianza desde arriba vuelvo a repetir lo mismo un buen director deportivo tiene que tener atrás un buen presidente que entienda que asuma que va a ser a ver que es el nexo un director deportivo un presidente deportivo es el nexo entre el cuerpo técnico de los jugadores obviamente y la directiva o sea el director deportivo tampoco se manda solo pero si es el encargado de poder dar las herramientas a la directiva para que ellos después tomen una buena decisión pero no que pasen por sobre ese cargo en lo más específico después tú puedes cometer errores obviamente porque también hay una visión futbolística de jugadores que a veces no todos van a resultar pero la idea acá es ir pavimentando un camino hacia un proyecto ya definido porque eso es lo otro acá se malinterpreta muchas veces que el director deportivo tiene que llegar con un proyecto yo creo que eso es un grave error yo creo que acá y no acá en todos lados un director deportivo tiene que llegar a un club ya con un proyecto porque porque si tú llegas con un proyecto tuyo cierto de tu visión de lo que tú quieres para el club en el mediano y largo plazo pero pasa que a lo mejor en un año no sé los resultados te echan qué pasa con ese proyecto de un empleado esto tiene que venir mucho más de fondo esto tiene que ser una visión general de los directivos que son los que ponen los recursos que son los que obviamente tienen que tener la visión de qué es lo que van a querer en el mediano y largo plazo para el club lo que tiene que entender también un gerente deportivo es que él tiene que llegar a un proyecto de un club para él ejecutarlo para que para que él pueda puede poner matices puede ir en base a su experiencia también a su conocimiento ir generando cosas dentro de ese proyecto pero a mí me ha pasado que yo me he entrevistado con algunos algunos presidentes de clubes en los cuales me comentan me dicen ya pero cuál es tu proyecto y le digo es que ya partimos mal le digo porque yo no puedo yo no puedo llegar a su club a presentarle yo un proyecto o sea yo le puedo presentar un proyecto del cargo que es lo que que es lo que hice que es lo que hago me tocó otro club que la verdad que era muy interesante en los cuales hablé con el presidente y me dice nosotros te queremos la tenía muy clara nosotros te queremos para para que este cargo tú vayas ejecutando el proyecto que nosotros tenemos que este proyecto ya lo tenemos te lo muestro me lo mostró este proyecto con el fútbol formativo con lo que quiere con el primer equipo con la contratación de jugadores entonces hoy pasa mucho en los clubes que claro la sociedad anónima es que hay muchas comisiones de fútbol hay mucho hay mucho marinero hay mucho yo le llamo burocracia del hincha yo le llamo burocracia del hincha porque al fin de cuentas los dueños de clubes muchas veces son hincha y quieren saber más que la gente que ha estudiado y tú decís algo que es súper importante perdón Boca pero es una institución de fútbol un club deportivo es como una empresa puede ser sociedad anónima puede ser sin fin de lucro pero tiene que tener súper claro misión visión objetivos y tú como vienes a ser como el gerente de finanzas o el gerente deportivo es para llevar a cabo lo que ellos quieren y llevarlo a buen puerto pero tú no puedes llegar y con un proyecto de gerente deportivo ir pasando club por club o sea porque cada uno tiene algunos quieren división inferior y otros quieren títulos rápidos otros quieren estabilidad financiera va a depender de las necesidades de cada uno totalmente por ejemplo aterrizando mi llegada a Recoleta lo primero en la conversación cuando se planteó ya más allá de claro todo lo que se ofrecía cierto que estaba en Santiago la cercanía etcétera era cuál es el objetivo cuál es el objetivo del club hoy día el objetivo del club es la permanencia en la categoría bueno hoy trabajaremos en base a eso después claro hay un proyecto ambicioso entretenido bonito de poder ejecutar cierto lo mismo que te decía está dentro de comunas en las cuales se puede hay mucho potencial pero hoy no te puede como yo por lo menos no me puedo desgastar en meterme en otra en otra arista porque hoy día hay un objetivo y ese objetivo ya lo plantearon los dueños eso lo tiene claro el director técnico lo tengo claro yo y en base a eso hoy día estamos trabajando para complementar un plantel y eso es ya en el camino después puede ir consiguiendo otras cosas porque claro en clubes como la gran mayoría de los clubes al final y me pasó también en Iberia en algún momento o sea tienes que incluso meterte en temas comerciales en ir estructurando otras cosas a diferencia a lo mejor de otros clubes los cuales tú te dedicas netamente yo no creo yo no creo que en Católica por ejemplo el Tati se desenfoque en temas comerciales porque eso lo tiene muy armado pareja que el gerente general y ellos van por otra línea lo tienen muy claro quiénes quiénes están en cada rol y función ya en otros clubes lamentablemente no porque tenés que ir metiéndote en otras cosas consiguiendo dos pisos cosas que no no te competen después cada uno en el rol va viendo sus potenciales a lo mejor no sé va a haber un director deportivo que no es bueno en la negociación bueno a lo mejor encontrará gente en el club que es buena para la negociación y va a delegar un poco pero sí tienes que saber no ser especialista a lo mejor en todo pero sí tienes que tener conocimiento para eso está la teoría para eso está el ir haciendo diplomados cursos buscando herramientas que te permitan tener un buen desarrollo en el cargo antes de la última pregunta porque nos quedan muy poquitos minutos de este capítulo de Prensa Fútbol en Radio Z yo les quiero contar a Sebastián y a Carlos Piratini también que la jornada 18 en la Premier League trae un duelo de alto vuelo puesto que el Tottenham de Antonio Conte recibe al Liverpool de Jurgen Klopp el próximo domingo 19 de diciembre un duelo que promete que Poy Experto lo trae como partido único el Tottenham multiplica tu apuesta por 3.75 el empate por 3.20 y un triunfo del Liverpool por 1.40 pueden jugar en experto.cl en todas las agencias de Poy ahí de manera online también así que vayan ahí y jueguen con este partido único el Tottenham contra el Liverpool yo le voy a poner 10 luquitas al triunfo del Tottenham y me puedo ganar 37.500 pesos porque como siempre con Poy Experto juegue Sebastián mirando hacia atrás mirando hacia atrás lo que pasó también en su minuto que tú presentaste un proyecto en Colo-Colo miráis con alivio el que no se haya aceptado en ese momento tu propuesta en Colo-Colo y que haya hecho este recorrido por Iberia ahora recolecta porque era un momento complejo de Colo-Colo que después vino todo lo que pasó el estallido social vino también ahí la pandemia por coronavirus y un Colo-Colo muy complicado miráis con alivio que en ese minuto no se haya concretado esa opción sí sí claro es fácil hoy día con el diario el lunes pero pero yo tenía claro que igual más allá de presentar no iba a ser el elegido eso yo lo tenía asumido desde que presenté pero me sirvió mucho porque yo lo también también como experiencia o sea igual es importante que te conozcan igual es importante que ya no te vean como el ex futbolista porque hoy día estás para asumir a lo mejor otro cargo mucho más administrativo ejecutivo yo creo que sí porque después después de ese año yo me seguí capacitando y seguí aprendiendo venía claro venía ya con un aprendizaje pero hoy día lo complementé mucho más y hoy día yo estoy haciendo mi carrera estoy yendo con tranquilidad paso a paso de hecho yo reviso yo reviso ese esa presentación y hoy día es todo lo contrario a lo que haría y eso claro que sirve porque ayuda a a tenerlo mucho más más claro o sea tener el objetivo mucho más enfocado en lo que realmente se necesita entonces esa presentación yo la tengo para mí para hacer una retroalimentación de lo que hoy día no debo hacer obviamente que hay puntos muy interesantes y les pareció muy buena la presentación de hecho duró más de lo que yo esperaba ese día hubo preguntas que la verdad a veces me costaba responderlas porque ahí te das cuenta que no hay algo alineado o no hay un objetivo claro que más más que todo va en lo del día a día en la improvisación entonces pero pero me sirvió mucho y bueno quién sabe en el futuro pero yo creo que de cuál en el club todavía hay arriba decisiones que se deben cambiar para tener una claridad más de un proyecto y sobre todo del club te hacen una última pregunta porque mucha gente de Recoleta es súper cortito porque mucha gente de Recoleta está entusiasmada con la campaña y se siempre identificaba la gente que vive en Dorsal en Pedro o no son las mismas gente de Recoleta de la Diagonal y muchos querían saber ¿va a seguir jugando Recoleta en la cancha del estadio municipal de Recoleta? no porque no no te lo permite te necesitas y mucho mucho arreglo en segunda puedes pero ya en primera vez te cambian los estándares pero se está trabajando para para lograr esa fidelidad con el hincha de Recoleta ya próximamente les vamos a tener quizás buenas noticias para que la cercanía sea lo principal y para para ir generando esos lazos de identidad que necesita el club perfecto Sebastián Sebastián Chamagol González te agradecemos el estado acá en Prensa Fútbol en Radio Z felicitaciones por la campaña con Ibella y el mayor de los éxitos también con Recoleta para lo que viene y da gusto ver ahí gente preparada que está ingresando al fútbol acá al fútbol chileno así que el mayor de los éxitos ahí en Recoleta un abrazo grande y las puertas de Prensa Fútbol para ti Chamagol un abrazo un abrazo que estén muy bien y sigan conectados a la Radio Z nosotros nos vemos el próximo martes que estén bien chau chau para esos días donde las reuniones por Zoom se toman la agenda completa de la semana días donde el tiempo se convierte